Bueno, parte 2 y ahí demuestro que vamos a limpiar el concierto este. Bueno, acá estamos y acá está la canilla que se mueve. Bueno, ahora lo voy a limpiar, ahí demuestro. No, está muy duro, no sale. No sale. Bueno, creo que lo voy a tirar a la basura. Lo limpié muy fuerte y no sale. Capaz que lo voy a tirar a la basura. Voy a buscar aquí atrás. Y a la basura. Ahí está, listo, a la basura. Parte 3 y ahí vamos a pintarnos las uñas que ustedes van a decir de qué color. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!